Desde que Henry Peralta González se cayó al mar en la playa Cantalao cuando perdió el equilibrio al intentar tomarse una fotografía, comenzó la búsqueda de este ciudadano venezolano. Desde aquel 18 de septiembre ya han pasado 11 días. Angustia y desesperación de su familia, que producto de la pandemia no han podido viajar a Chile desde Venezuela. Pero no han querido quedar ajenos a este tema por esta razón. Andrea y Andreina, hermanas de Henry Peralta, fueron quienes quisieron hablar por primera vez luego de la desaparición de este hombre de 35 años. Fue Andreina quien confía que esté con vida su hermano. Somos hermanas del joven desaparecido venezolano Henry José Peralta González, que fue visto por última vez el día 18 de septiembre en el país de Chile, ciudad de Quisco, sector Punta de Tralga. Pedimos por favor que no desmayen la búsqueda de mi hermano. Se les agradece a los recatistas, buzos, armadas y a todos los voluntarios por el trabajo hecho hasta ahora. Pero necesitamos que continúen porque nuestro corazón sentimos que sigue vivo. Pedimos el apoyo de las autoridades y gobernadores de Quisco porque nuestros padres necesitan y nosotras sus hermanas y sus familias que sigan en la búsqueda. Esperan que sigan con la búsqueda de Henry por la playa Cantalao de Punta de Tralga y el borde costero de la comuna de Quisco. Un hecho que su hermana Andreina espera que se pueda realizar una investigación por parte de un fiscal que pueda esclarecer las causas de la caída de Henry en el borde costero el 18 de septiembre cuando se encontraba con un grupo de amigos. Además pedimos la asignación de un fiscal para que investigue lo que ha ocurrido. Agradecemos evidentemente a las autoridades, a todo el cuerpo que ha sido presente allá en Chile para que la situación pandemia no nos ha permitido viajar hasta allá para ayudarnos. Pedimos que por favor el fiscal nos ayude y se haga justicia con mi hermano. Testimonio de sus dos hermanas quienes no solo agradecen y desean que continúen las labores de búsqueda sino que además se llaman a realizar una investigación para esclarecer los hechos que sucedieron previos a la caída de este venezolano de 35 años.